Soy Cristina Guarón de la Asesoría Jurídica de Fundación DEFA. En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre la nueva ley que regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. En este vídeo os voy a hablar sobre lo que sucede con las medidas que han sido adoptadas antes de la entrada en vigor de la presente ley. En primer lugar, indicar que las personas con un interés legítimo, es decir, los tutores, los curadores, los padres con una patria potesta prorrogada o con una patria potesta rehabilitada, pueden solicitar la revisión de las mismas ante la autoridad judicial competente. Esta dispondrá del plazo de un año para revisar estas medidas. En el caso de que ninguna persona con interés legítimo solicite esta revisión, los juzgados estarán obligados a revisar de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal las medidas que han sido tomadas. Para ello, disponen también del plazo de tres años. Esta ley, a la cual estamos haciendo referencia, entra en vigor el próximo 3 de septiembre de este mismo año. Para cualquier duda que pueda plantearse sobre esta nueva ley, podéis contactar con la Asesoría Jurídica de Fundación DEFA.